seré tuyo por esta noche prepárate bebé porque hoy yo quiero cometer todas de las amigas no te beso todas mirate tu muevo y la sprinche vas toda escuchá yo preparo como 50 y pico de preguntas por las dudas obviamente que nadie va a llegar a contar 50 preguntas en un minuto y medio pero por las dudas las tengo si querés te las tiro pero tenés tiempo para contestar la tranque ahora, viste no tenés por qué apurar bueno dale dale, metele ahí gol o asistencia no, gol, gol gol, gol, siempre club extranjero en el que te gustaría jugar y me gusta el Barcelona Barcelona me gustaría jugar por Messi por Messi por Messi, Ronaldinho también cuando estuvo ahí por todo lo que jugaron en el club por todo lo que jugaron ahí igual te imaginás jugar con Messi, boludo debe ser re fácil, tipo te quedás parado le debes estar de más, boludo dásela a él nomás y Dybala dijo que era difícil jugar con Messi ¿qué dijo? sí, lo dijo no podés decir eso nunca escúchame ¿cuál es tu mayor miedo? no sé, yo qué sé no soy de tener miedo ¿eh? en el ámbito futbolístico ¿eh? ¿en el futbolístico? sí yo creo que es una lesión claro no soy de ir por la vida con miedo ¿otro deporte que te guste? vos sabés mirá, antes me gustaba mucho el básquetbol ¿sí? sí después hoy por hoy me gusta el voleón mucho ¿el voleón? jugarlo ¿no? sí el voleón jugarlo con la altura no me ayuda no me ayuda para nada no podés pero no, no, me gusta y más en la arena, ¿viste? ahí va, yo te decía ¿en la arena o en piso? no, pero el voleón ahí va en la arena, está de más, boludo está zarpado está bueno yo lo jugaba en educación física me acuerdo, en el liceo está bueno, está zarpado ¿series o películas? no, peli peli vos sabés que lo que me pasa con la serie es que no, no, me aburro, viste llega un punto que si son largas o ya ver el otro capítulo y eso ya no capaz que de última una miniserie esa de seis capítulos, siete que está buena esa sí, ahí va ¿hay una que te buscaste en Google? sí, una vez me busqué ¿sí? ¿quién fue el que me dijo una vez? no, porque estábamos estábamos con un amigo y a ver, buscate ahí no sé qué que te aparece y yo no sabía eso sinceramente no sé y me puse ahí Tito Campos y aparecé, viste que aparece en publicación y todo, ¿no? sí, me busqué ¿y en YouTube? a ver, ¿qué onda? ¿en YouTube nunca te buscaste? en YouTube sí unos videos que tengo ahí colgados viste, que me colgaron buscando al fútbol ahí va ahí ahí jugada ahí sacó ahí goles ahí sí después lo vamos a revisar ahí con la gente de chat ¿alguna vez te intentaron sobornar? no ya sea, no sé contratista o o pa' que baja de rendimiento o yo qué sé no, no, no ¿no? no, no ¿la mejor camiseta de cambiaste? no cambié ninguna camiseta todavía ¿no? no, no cambié quiero una polenta quiero la del Matio Campos la sé después cuando juegue contra él la sé y cambiás claro, ahora cuando nos crucemos la voy a cambiar quiero ver ese partido porque se va a dar ahora no me había dado cuenta amigo es verdad sí nos vamos a cruzar por eso digo nos sacamos voy a estar pendiente de ese partido voy a decir ¿te va a querer talar? él lo sé yo a él algo le voy a hacer una que si tenemos un mano a mano él viene con pelota muy difícil que lo haga una que él tenga cero marca y otra que el tarado está despegado capaz que pasa la pelota pero el jugar no me gusta que se dé cuenta me gusta que se dé cuenta vaya, escuchame, escuchame escuchá, boludo me estoy mirando la entrevista ahí está allá en la tele tranquilo y dice que me coge en el pie boludo, mentiroso me va a cagar me va a cagar me va a cagar no lo aceptó no sé me generan duda ahora no, ya va a haber ya va a haber te decía que capaz que pasa la pelota pero el jugador no pasa adentro de la cancha no, pegado no voy a quedar estás loco después sí te vas a hacer en serio ¿quién pone la música en el vestuario? Juan Juan Alvin ¿Alvin la pone? igual a Alvin lo veo más tipo aquí pone unas plenas o algo mirá vos sabés que el otro día él era el último en el vestuario ¿viste? yo me había ido me olvidé de algo lo estampeo en algo de eso dentro no sé lo que puso sinceramente vos una música árabe Gil ¿qué? vos te lo juro vos Gil no capaz que era un anuncio ¿viste? ah, sí a veces aparece capaz no sé imagínate volver al vestuario escuchar la música árabe y decir ¿qué mierda está pasando acá? claro ¿qué pasa? claro ¿otro puesto en el que te hubiese gustado jugar? de bolero ¿de bolero? de bolero en los informales ahí en el club siempre hay golero me encanta me tiro para todos lados vuelo ¿sabés qué? ¿un apodo que tengas? el Tito pero no tenés otro diferente ¿te dicen? no, no ¿no? ya me quedó Tito bueno, vos más que nadie sabés de chico Tito más nada para una cosa ¿qué? para una cosa te iba a preguntar ¿y vos buba por qué? nunca entendí ¿no? ah, eso es una etapa de mi vida que no conocés pero pero ahora explícame ¿viste que yo? porque está claro yo cuando cuando iba a la peluquería de mi viejo ¿viste? estaba el ciber en la esquina sí claro entonces yo cuando iba a la peluquería no me quedaba en la peluquería me iba para el ciber a jugar ¿viste? jugaba acá los dulces entonces con los pibes del ciber vos para jugar el juego ese en la computadora tenés que crearte como un perfil un nombre y no sé qué más y yo agarré y no tenía ganas de creerme nada y entré con lo primero que había me puse a jugar entonces me puse a jugar y empezaron a preguntar todo ché, hay uno que se llama Uba ¿quién es? ¿quién es? no sé qué y yo miré aquí y era yo ¿viste? había entrado con ese perfil y dicen ah, es el el buga no sé qué y era yo y me empezaron a decir Uba ahí y me quedó y quedó Uba me quedó Uba para toda la vida y me ha costado pero vos pero ya ahí no nos juntábamos nosotros fue más grande claro no, no sí, fue tipo tenía 12 años capaz porque yo a los 15 me mudé con mi vieja cuando yo pasé al liceo ¿viste? porque mis padres se separaron yo me mudé con mi vieja y ahí me reperdí ah, sí, sí pero yo tenía esa duda Uba porque yo no me acuerdo que de chico no te decían Uba no, no, no fue el nacido y me quedó y el 11-12 era el 11 porque es mi número o sea, el que nací el 11 pero no solo por eso siempre me gustó el 11 y el 12 porque tenía 12 años por eso hubo 11-12 y ahí me fue ah, qué rica qué rica qué original igual se fue dando una comida favorita comida favorita el tuco de la vieja ¿sí? ¿como el Mati? sí ah, se parte en serio en serio vos se me va el carajo el mejor tuco sí, sí el Mati tiene la misma dije Uba debe ser rico tuco ahora me lo si vos lo terminas ahora te digo yo ¿viste? mirá ya quieren probar el tuco hay gente bueno quiero probar el tuco con unos buenos gnocchi tiran, no sé qué bueno están invitados un domingo acá en casa los domingos tuco yo lo probo por ustedes gente y les digo cómo está claro liga europea favorita me gusta mucho la Santander y la Premier también la Premier es a dos la Premier o sea me gusta más porque vos nunca sabés quién va a ser campeón tenés como 6 cuadros que es después de ser campeón el Chelsea el Arsenal el City el United no sabés quién es el campeón ahí va eso es lo mejor que tiene ¿el estadio más lindo donde jugaste? en jardines porque el piso la verdad estaba re lindo jardines y en el parque jugué también que estaba muy lindo si ¿jugás al play? que ya lo sé ya lo acabás de decir que te vas a comer siempre solo el FIFA igual ¿sabés al FIFA? ¿no jugás a otro juego? solo el FIFA ¿pero tipo no jugás porque vos jugás también si ya si cuando quieras pero vos jugás hasta un poco jugás si si pero tengo el FIFA acá cuando quieras tenés unas clases que babado de chiquito de chiquito te tengo hijo me acuerdo una vuelta que fuiste a casa que yo yo me había mi viejo me había comprado en aquella época el Play 2 era no sé el Play 2 me acuerdo que me habían comprado un control inalámbrico que ahí también para ese época era wow un control inalámbrico claro bueno ya Play 2 ya era claro ya era lo mejor ahí en el barrio era el único que vos tenías iba a matar tu casa si igual vos también tenías boludo ta pero después si ta después y me había comprado un control inalámbrico cae el Tito a casa nos ponemos a jugar no sé qué le doy el control a él viste no sé si es que hace un gol o algo se le cae el control así blum contra el piso agarra mi vieja lo saca cagando lo sacó cagando de casa yo me quería faltar pa tarao me acuerdo te acordás agarra el control dice blum agarra así nos miramos los dos agarra mi vieja y dice ¿qué pasó? no andá Tito andá por tu casa andá tengo una tengo una que sin te acordar estamos jugando el play en casa si viste al juego de pelea ¿te acordás? ah si el Death Jam el que era tipo pelea calle que era si vos me acuerdo que te gané te gané en una pelea me acuerdo que se podía agarrar silla y todas esas cosas y me acuerdo que no te dejaba descansar hasta que te maté y me dijiste ah no me dejás no vale así me tenés que dejar respirar algo no sé qué te fuiste re quemado no te acordás no pero es típico mío vos te fuiste re quemado pues igual me tenés que dejar parada por lo menos la concha de turbos cada cosa red social que más uses instagram instagram si quien es mejor jugador de fútbol siendo objetivo el mate o vos el mate toda la vida la fe ágil pata no te sentí orgulloso de tu hermano de decir yo le enseñé a jugar yo de chiquito le enseñé a jugar si no sé si le enseñé pero me siento orgulloso si me encanta verlo boludo yo de que aprendo con él claro vos vos decís porque mucha gente lo dice ah pero más chico viste que vas a aprender de tu hermano que más chico pero que nada aprender no tenía que ver si si y muchas veces ah si que estabas pegado porque tu hermano viste no de nada pero estabas pegado no pero de verdad y no es que lo decís solo vos lo dice toda la toda la gente que sabe de fútbol uruguayo con Omena claro si si no me encanta verlo boludo ya de chico en el Zorzal en el Babi eran los fines de semana y vamos a ver a Matías viste en ese sentido siempre fuimos viste como él a mi también él siempre iba a mis partidos yo a los del estaba de más pero no estaba del Mati mucho de más jugador para mi levanta levanta a ser jugador de fútbol si no te voy a mentir a ver que decir la verdad si no te voy a mentir te empiezan a ver más lindo y todo se juega al fútbol ay que lindo que es claro te falta un diente y ya son lindos son preciosos te has peleado en el vestuario alguna vez? para ver no creo que no 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 y en la cancha tipo en la cancha si muchas veces con el contrario si pero tipo no llegaba a las piñas no no si llegué si? si un par de veces si dos veces dos veces llegué seguro un amigo que te haya dado el fútbol? un amigo que me haya dado el fútbol Diego Villalba Diego Villalba actualmente está en Uruguay Montevideo salimos juntos salimos de Cerro los dos todas las inferiores bueno está y ahora no nos separamos pero que sigo con el contacto viste claro nos juntamos somos amigos ya claro que te seguís dando que pasó que tuviste que hacer ese traspaso a Rampla o sea yo más o menos me imagino que obviamente no te no sé como que no te no te quisieron valorar claro pero no pero no sé o sea me imagino pero no sé si será así no no si fue así que pasa yo cuando yo era primer año de cuarta ahí fue la primera vez que a mí me subieron a primera a entrenar a ser amistoso y bueno supuestamente yo del club de formativa era uno de los juveniles que era a proyección viste que iban a subir que iban a tener en cuenta pasaron los años seguía entrenando con primera alternaba amistoso viste pero nunca no pasó más viste nunca me dio la chance viste y no sé qué pasó sinceramente y bueno y ahora lo último ya está era el momento ya 22 años si si ya llegó un momento que precisaba no podía estar no podía estar viste que sí que no y bueno me llegó la oportunidad de Rampla y no lo pensé ¿te llegó la oferta o la buscaste? no no me llegó la oferta y yo creo que hiciste bien porque en sí yo qué sé con todos los años que tenías porque hiciste como decís vos hiciste o sea ya llega un momento que precisás cancha ¿entendés? por más que haga amistoso lo que sea precisás competir pues si no nunca vas a nunca vas a seguir creciendo claro ahí va sigue lo que voy y bueno gracias a Dios que me llegó esa oportunidad viste en Rampla re agradecido por el club y y ya está borró el 59 a meterme de ahí te olvidate algo bueno que te hayas llevado de Cerro más allá de todo este tema y no la formación me formé ahí claro yo siempre agradecido el club también de Cerro porque me formó tuve de séptima tercera alternando con primera me formé ahí claro la formación lo más bizarro que te haya pasado así en el fútbol o en la vida también que te haya dejado así en un ruido esa carita esa cara me dice que te acordaste de algo no sé si decirlo no sé vos fijate si está como para contarlo no 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 está no está no está porque comprometo a otros jugadores no 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 te preguntan en el chat si festejarías un gol a Cerro porque también vas a tener el clásico también se grita o se grita se grita se grita con todo y yo creo que uno de los partidos que que más quiero jugar qué lindo sería ganar viste y decir mirá no aprovechate pimba ganaría hacer un gol quiero hacer un gol en ese partido te imaginás sería ideal sería ideal Dios quiera ojalá juegue que vaya todo bien bueno vamos a pasar a otra sección querés el que prioridad hay que lo viste el otro día entendiste cómo funciona sí pará pará ¿cómo era? pará vos yo te digo qué prioridad hay de que no sé que por decirte algo agarre la lapicera y no sé y la tire por decirte algo claro y yo cuento un, dos, tres si ahí tenemos que decirlo un número a la misma vez poné un, dos, tres uno y vos tirás uno lo tenés que hacer si yo digo un, dos, tres y yo digo uno y vos decís no sé dos o tres ahí zafá ¿entendiste? está bien tiramos tres y tres cuatro y cuatro dale dale le metemos si querés tirame una de prueba a ver si casá como es dale ¿qué prioridad hay de que tire la lapicera contra la pared? uno dos tres 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 ahí lo tendrás que hacer eso es la razón claro yo te digo eso te digo el número si vos si le damos el mismo número o sea cuando te lo digo yo lo tengo que hacer cuando vos lo decís si yo lo hago si yo le invoco el número también le toca hacer claro yo voy a tirarte cuatro y vos pensaste cuatro también ¿entendés? pero hay que hacer eso ¿no? por ejemplo te digo qué probabilidad hay que no sé que me regale algo y si invocamos me tenés que regalar ese algo se supondría que sí tampoco si me decís un Ferrari no te voy a comer un Ferrari claro por ejemplo ¿entendés cómo es? bien a ver a ver que las tengo anotadas ah tenés anotado y todo ya tengo que tener todo preparado siempre preparado eso es un player que grande siempre hay que estar pillo si bien tengo ¿qué probabilidad hay de que haces una historia en Instagram diciendo que soy el mejor streamer y que fue la mejor entrevista que tuviste? uno dos tres uno tres ¡ay! me volviste al tres pensé que le ibas a cambiar pensé que le ibas a cambiar todavía ¡ay! es psicológico ahí jugué en tu mente tirá, tirá te toca ah, ¿y yo? claro tengo una vale ¿qué probabilidad hay de que algún día hagamos un reto en una cancha de fútbol? uno dos tres dos dos ¡oh! el otro día lo escuché que lo dijiste con el Matías lo dijiste, ¿no? sí, sí, sí eso te haría zarpado te haría muy bueno ¿viste? ¿nunca viste un video de eso así? sí a mí me encanta a mí me encanta y lo podemos hacer en el club de pesca ahí donde entrenás vos sí o mismo lo podemos hacer en el Olímpico ah, también capaz que puedo hablar ahí viste te tiró un día al entrenamiento si podés sí, sí, sí y lo hacemos ahí estaría bueno hacer el campeonato de penales sale, sale el chat te voy a jugar a morir no la pierdo ni loco qué probabilidad hay de que te tires ahora en vivo un perreíto ahí no sé no sé no sé no sé no sé sos un pata vale dos tres tres uno la conja no, 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 que me voy a reír te toca tengo una ahora tengo una ya está no lo voy a matar dale qué probabilidad hay de que te cantes algún tema ahora ya uno Una parte igual Lo elegí vos Lo elijo yo, no, elegí vos Un tema que sepa, que te guste No te mato Lo elegí vos Dale Uno, dos, tres Dos Ay no, hijo de puta Fiel a la segura, fiel a la tuya Me estás cagando Fiel a la tuya, fiel a la segura No, me voy a dejar re pegado El chico de puta Yo sé que esta te va a doler Esta te va a doler ¿Qué probabilidad hay de que haces una historia en Instagram Diciendo que el Mati Te rompe el culo jugando al FIFA Esta te va a doler Esta te duele Esta yo sé que te duele Pero pará La historia La historia de Instagram 24 horas tiene que quedar ahí Sí Historia pimba Hola, no sé qué Acá el Mati me tiene de disco Jugando al FIFA Pum Esta yo sé que te duele Yo sé que te duele Dale Uno Dos Tres Tres Uno No, pará ¿Qué? Bar Me cagate No, no, no Soy re chancho Soy re chancho Dije uno No, pará Esperate que hable Esperate que hable Hiciste la chancha Hice la tonta ¿Por qué? Sí Hice la tonta Esperate que yo diga el número No, dije uno No, dije uno Pará Preguntale a la gente Bar Bar ¿Qué dice la gente? No No como Eso te ha arreglado Con la tía Hice la chancha Hice la chancha Si viste Todo el chancha Diciendo Se repite Me hacía cagón Otra cosa Otra cosa Yo sé que le digo No, eso Yo sabía que le digo Pero pará ¿Qué Qué número dije? El uno Pensé que no se había escuchado O algo Solo dije bien Sí, pero esperate que yo hable Soy repillo Yo te conozco Soy repillo No, no Si querés Te la cambia No, no Te la cambia si querés Dale, dale Decí otra Dale Ay, sí Chupapija Escuchá ¿Qué probabilidad hay De Que cuando hagas Un gol En un partido Festejes de una forma Que yo te diga Dale Bien Esa está bien Me gusta Uno Dos Tres Dos Dos Opa A ver ¿Qué puede hacer En el festejo? Un bailecito capaz, ¿no? ¿Bailecito? Un bailecito, ¿sí? ¿Qué dice la gente? El de Neymar ¿Cuál? ¿Lo tiene ese? Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve mucho Aparte lo tengo, lo tengo ¿Lo practicaste? Listo Listo Te voy a estar mirando cuando juegue Rambla Si llegas a un bailecito Pará, ¿hacemos eso entonces? Sí, sí Me gustó, me gustó eso ¿Qué probabilidad hay De que subas una historia Y digas El Tito siempre Me tuvo de hijo En el play Adentro, otro más, no Uno Uno Dos Tres Uno Dos Ay Ay No, dejá que ya Tuve que hacer la del mati Y lo tenía que ir re pegada Es verdad Hiciste una, ¿eh? Sí Es verdad Qué raro, ¿eh? ¿Me toca? La última Dale Una cada una, la última Dale, dale ¿Qué probabilidad hay De Que te garpes Una camiseta de Rambla Para sortear con la gente? Dale Uno Dos Tres 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 Va Va, dale Gente Lo voy a estar publicando en Instagram Así que ya saben A ver si cumple Si no se caga Como con la historia Hijo de puta, ¿eh? Pará ¿Qué? Después te voy a pasar La camiseta La La internativa La blanca Porque es blanca La internativa Está zarpada ¿Sí? Para la gente de Rambla Que está en el chat No, yo te voy a pasar las dos Vos me podés hacer, no sé Una historia Lo que vos quieras Si la como uno O la otra Igual te Va a estar etiquetado y todo Así que La gente que hincha de Rambla Ya sabe Estén atentos al Instagram Tengo una A ver ¿Qué probabilidad hay? De que Te saques el buzo Y eso una vueltita Así Pregoleando el bus ¿Va? ¿Va? Dale, dale Dale La última Dale Uno Uno Dos Tres Tres No, no No ¿Qué? Dije dos No, no Yo dije tres No Es así Nada, nada Replay Back Oh my god Oh my god Infinite power No